Y bien, bueno pues mientras estamos aquí en el primer día de gobierno de Peña Nieto yo me puse a trabajar en Hipatia es un nuevo sistema basado en la Raspberry Pi que es una mini computadora de 35 dólares sin piezas móviles de hecho aquí está una de las placas, la placa velcro se le conectó un cable de red y ya podemos conectarlo por HDMI cargamos XBMC, parece que todo está trabajando correctamente está trabajando con un monitor, una pantalla de 42 pulgadas y para poder controlar el sistema de XBMC tenemos este control este control está en un smartphone, puede estar para iPhone o puede estar para Android y pues ya se le configuraron fuentes de video yo tengo aquí un montón de videotutoriales de hecho y vamos a ver cuál es la calidad de video sí, son alrededor de 200 gigas de videos que tengo en un servidor de datos que están en ese disco de 1 Tera y la idea es poder conectar este tipo de dispositivos a través de la nube y que los contenidos estén gestionados por un servidor central estoy viendo que está respondiendo bastante bien el control vamos a ver pues la navegación se ve bien vamos a ver por la calidad de video vamos a ver pues al parecer todo trabaja bastante bien y pues todo esto a infraestructura sale de este pequeño dispositivo claro que hay que conectar fuentes Zamba y tener una red para que el control funcione los siguientes pasos es poder hacer un control mucho más económico la idea es generar un sistema de videotutoriales de bajo costo no creo que un smartphone para controlarlo sea de la mejor manera pero está bastante vistoso como lo estamos haciendo en este momento gracias